¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¿Cuáles son los tres puntos que nos ayudan a seguir con la misma confianza? ¡Somos Cusco!